Las boletas para ejercer el voto comienzan a llegar hoy por correo en el condado de Los Ángeles, pero ¿cuál es el ánimo de los votantes hispanos? Luis Zaragoza nos lo va a contar. Comienza la cuenta regresiva para el día de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. En varios estados del condado, entre ellos Los Ángeles, las boletas de votación comenzarán a llegar a través del correo. Sí es importante salir a votar porque como nosotros latimos necesitamos sacar nuestro voto para que cuente y para que haya más votos. Y a raíz de la pandemia por la cual atravesamos, casi unos 400 buzones como estos estarán dispersados a través del condado de Los Ángeles para las personas que quieran depositar su voto de manera temprana, si así lo desean. No sé, yo diría más bien por correo porque es un menos riesgo. Esta vez los ánimos parecen estar entre la juventud hispana, quienes votarán por primera vez y están convencidos que con su voto pueden lograr hacer un cambio. O sea, nosotros somos los que vamos a ayudar allá afuera a nuestros papás y si están tratando de arreglar papeles a nuestros abuelos, o sea, la voz de uno, o sea, haciendo esas elecciones y eso es lo que va a ayudar a nuestra gente. Pero no todos los votantes están de acuerdo en enviar su voto por correo. Para Luis Mercado, visitar alguno de los lugares y hacerlo en persona le brinda, dice, más confianza. Más mejor ir personal que ni hacerlo en correo. He estado esperando por esto y estoy feliz que ya puedo votar yo. Las votaciones de este 2020 sin duda que serán diferentes a las anteriores. El COVID-19 obligó a las autoridades electorales a hacer modificaciones para poder emitir el derecho al voto. Gracias a Luis Zaragoza.